Vamos con la siguiente información. ¡Fuego! Dicen, atención funcionarios del gobierno de Luis Sabinader. Señores, le ha salido el tiro por la culata. Me dicen que todos los funcionarios de Luis, no todos, algunos, y personas que van a ser funcionarios... Nuevas caras ahí en el gobierno, nuestro presidente. Me dicen, me dijeron, dice Vaya Lima, que están asustados. ¿Por qué? Que van a empezar el gobierno así es, que... Entonces, cuando tú estás ganando mucho plato de vidrio, sí. Porque el macanazo que dio el presidente electo, nuestro presidente, Luis Sabinader, en colocar en... Un saludo. Un saludo al presidente Luis Sabinader. Un saludo. Esta tarde. El señor Carlos de Participación Ciudadana. Dicen... Esa gente trabajaron, merecen, merecen esos puestos que le están dando. No, él no está ahí, no diga eso, porque tú lo estás desacreditando. No estás desacreditando. Él no trabajó para ese puesto. Pero ha trabajado para el país. Él es un hombre serio... Para el país. No, no, escúchame. Es un hombre... Porque tú lo dijiste como si fuera él de campaña y no trabaja con compañía. Él no trabaja con compañía. Pero él ha trabajado al país. Por eso el presidente lo eligió a él. ¿Por qué lo eligieron? Porque él no es partidista. Independiente. Un hombre ha trabajado para el país. Gente buena que necesita. Estoy diciendo que... Porque él lo explicó. El mismo presidente del Tui lo explicó. Vamos a elegir a esta persona para que exista transparencia. El que pensó... Creo yo, porque uno se puede equivocar. Que vaya a robar para el gobierno de Luis. Está equivocado. Está equivocado. Con ese señor le van a... Hay que caminarle... Por la línea. Si usted entendió que en compras y contrataciones usted iba a guisar como guisaba un grupito. Y dieron vida con Odebrecht. Ay, ay, ay. Con esa carretera. Con los equipos de estos. Con los insumos médicos. ¡Yay! Cuántas compras, los hermanos. Suplidores, fantasma. Suplidores. Los primos y los sobrinos. Los cuñados. La cuñada... Perdón. La cuñada no es. La amiga. Hermana del... Del amigo allá. ¿Tú sabes? Píntame. Pero... Muchas personas... Aquí hay que poner tambores y sonidos para cuando contemos en esos temas. Mañana hay que venir con eso. Yo creo que es una buena elección. La muy buena. Muy buena elección. El presidente hizo muy buena elección. Igual que todas las que ha designado. Eso ha sido muy buena. Pero en este en específico, yo creo que Carlos es una persona que ha luchado y a favor... No, no. Porque es lo que representa a Carlos, Neto. Es que todavía tú tienes que entender lo que representa a Carlos. Carlos es el presidente de Participación Ciudadana. Que ha trabajado mucho por este país. Que le ha dado mucha funda a lo del gobierno pasado. Entonces le va a tocar a él. O sea, cualquier error que él cometa... Van a estar ahí. Van a estar ahí atentos a él, eh. ¿Eh? Atentos. No, no. También tienen... Atención. Sí, claro. Atención, Jorge. Atención, Jorge. Y voy a impartir unos cursos aquí en San Francisco de Macorís de oposición. ¿Cómo no de oposición? Sí, para que aprendan a hacer oposición a estos cuatro años. Porque hay unos tirando patas voladoras. Sí, dos ocho años. Tú entiendes, porque hay unos cuantos en Facebook que están tirando patas voladoras y así no se hace oposición. Yo tenía 16 años en la oposición y aprendí algo que lo puedo enseñar. Ayer me comentan en el Instagram, Richard me comentó. Por lo que yo le difundo a Gonzalo. Richard es mío, personal. Mi hermano Richard. Pero, la verdad que decirla, ya no está ayudando. Gracias a Richard, historia en la política. Gracias a Richard. Jorge Luis, atención, atención, máster. En exclusiva, Néstor Flow admite que gracias a Richard. A Richard, a Richard Tejada. Malo de él que se fue. Se va a dormir el mami y se quilla conmigo. Es un aprecio. Mira, mira, mira. Y lo pegamos en este programa. Mío, mío, lo pegamos, pegamos. Y lo pegamos, pegamos en este programa. No, ese es el lío tuyo, Jorge Luis. Tienes que ser más conscientes. Así que, atentos los funcionarios. Se lío tuyo. Atentos los funcionarios. Porque ese señor tiene un background de hombre serio, transparente. El señor Carlos. No, 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 no. Hablo de los funcionarios. Hablo de los funcionarios que me nombraron en compra y contrataciones. No, Luis, por favor. Así que, meta mano. Gracias. Gracias. Gracias.